Bueno, muy buenos días para todos los castellanos, buenos días mi compañero también, bueno muchas gracias, estamos aquí con ustedes porque queremos hablar del festival de verano que se realizó este fin de semana, mi compañero Carlos que fue uno de los actores intelectuales en este evento, especialmente en el de la travesía, quiero que nos hablen, nos cuenten cómo nos fue, aunque nos fue muy bien, pero quiero saber, Merced, cómo les fue. Bueno, pues la verdad que estamos muy contentos con esta travesía y con el festival, quiero agradecerle a todas las personas que participaron en esta travesía Reto Sabanero, bajo el marco del sexto festival de verano en San Lorenzo, alrededor de 700 personas estuvieron allí participando y disfrutando de esta gran ruta, así lo manifiestan las personas por las redes sociales, también quiero agradecerle a toda la logística, como lo es la administración municipal, Casa de la Cultura y Bici Castilla, por esta gran labor que hicieron, y obviamente a todos los compañeros concejales. Los que participamos, sí, concejal, yo no me hice toda la travesía, pero lo poquito que andré, de verdad, se divisaron pasajes, paisajes muy bonitos, para la gente fue un reto de verdad muy grande, se conoció el río, se divisó el paisaje, y lo más importante creo que no hubieron accidentes ni nada de eso, ¿no compañero? No señora, afortunadamente no hubieron accidentes, hubieron personas barajadas, pero eso es normal, en un evento y más de esta magnitud, esa era la idea, que le gustara a la gente, que le gustara la ruta, que se promocionara el turismo, que mirara, las personas miraran ese paisaje tan bonito que tenemos los castellanos, tenemos mucho que explotar ante el turismo residente. También miré los premios, muy buenos premios, lástima que no me gané la cicla, pero nos vieron el almuerzo muy rico también, el sanguacito estaba muy rico y preciso en el momento justo cuando llegamos cansados, ya sobre el mediodía, entonces de verdad que este evento, a pesar de que la travesía fue el primero, se va a institucionalizar, sí, sí es así. Esa es la idea, hablamos con el alcalde y la idea es hacerlo todos los años, pues es la idea hasta el momento, no podemos afirmar, pero yo sí señora. Su merced fue en la cabalgata, sí, yo no fui, yo la verdad sí no fui porque no me gusta montar a caballo, no sé montar a caballo, me da mucho miedo, pero sí he visto fotos por ahí de los compañeros, vivían hartos, hartos. Sí señora, la cabalgata también fue un éxito, siempre lo ha sido aquí en Castilla, me gusta mucho montar a caballo, y estuvo muy buena la cabalgata, salieron hartos caballistas y también pues fue un éxito local. Ah, qué bueno, de verdad que sí, nuevamente pues como dijo mi compañero, pues es agradecerle, ese es el motivo por el cual nosotros los dos quisimos dirigirnos a la comunidad castellana para agradecer a todas las entidades, al alcalde, a doña Miriam, la primera dama que ella también estuvo ahí presente, a bomberos, la defensa civil, la policía nacional que de verdad nos dio mucho, mucho apoyo, el ejército, de verdad sin todos esos entes que no ha, que si no hubiese por el apoyo, si no hubiese sido, pues realmente el evento no hubiera salido tan satisfactorio. Lógicamente que pues que todos no vamos a decir que salió súper y todo eso, no, pero por lo menos lo más importante que no hubiera un accidente ni nada de eso en la travesía, todo eso salió muy bien. Entonces pues... Y pues personalmente también me gusta mucho que se haya hecho esta actividad deportiva, porque pues aparte de hacer deporte, se unen las familias y se promociona el turismo, que es lo que queremos llegar aquí a Castillas, hacer un municipio donde la gente venga, como lo hizo en este festival, desde muchas partes del país a visitarnos. Escuché que de Huaque, de Pereira, de Vicencio, de Granada, estuvieron dos alcaldes, el alcalde de Castillas vino con su equipo y el alcalde de Puentequetame también nos acompañó, de verdad que sí. Y usted, concejal, ¿qué usted se la pasa montando cicla? ¿Ese día le tocó? Sí, precisamente no pude participar, pues afortunadamente la había hecho antes, cuando la estábamos buscando, cuando estábamos buscando la ruta e hice toda la oportunidad de hacerla, pero ayer no, no tuve la oportunidad. Ayer le tocó esforzarse y ayudar en el ruta. Ayudamos para que la gente se sintiera a gusto en la ruta. Bueno, entonces nuevamente, Castellanos, muchas gracias por tu atención, por su colaboración en la asistencia a estos eventos y nuevamente gracias. Muchas gracias a todos. Chao.